Música Guayas continúa liderando en la disciplina de gimnasia artística, donde sus deportistas destacan ocupando los primeros lugares del podio. Las competencias se desarrollan en el coliseo de esta disciplina con el que cuenta Fede Guayas y donde se reúnen gimnastas de varias provincias del país. En la categoría Prejuvenil, Guayas es representado por Joan Samir Loor y Henry Alexander de la Cruz en la rama masculina, y por Adriana Rodríguez, Derling Ramírez, Ashley Borges y Estefanía Murillo en la rama femenina. En esta nueva edición de Juegos Nacionales, los y las gimnastas compiten en aparatos como la viga, las paralelas, el arzón, las anillas, la barra y en las modalidades de piso y manos libres. A los representantes del Guayas se le suman gimnastas de provincias como Pichincha, Loja y Los Ríos, quienes se han convertido en protagonistas durante los últimos años en este deporte. En salto, las damas guayasenses ocuparon 4 lugares de los 5 posibles en esta prueba. Adriana Rodríguez y Dernil Ramírez de Guayas obtuvieron oro y plata respectivamente. El bronce fue para Débora Chalá de Pichincha. Dernil Ramírez volvió a repetir medallas de oro en paralelas y en viga, mientras que en manos libres se colgó medalla de bronce. Por su parte, los varones Joan Samir Loor y Henry de la Cruz se hicieron presentes en todos los podios. Joan estuvo fino en esta jornada, ya que sus brillantes actuaciones lo llevaron a colgarse medallas de plata en piso y en paralela. También obtuvo bronce en salto. Por su parte, el deportista de la Cruz sumó dos medallas de oro, una en arzón y otra en salto. De igual manera, se colgó tres medallas de bronce, en piso, anillas y barra respectivamente. En el máximo acumulador masculino, el primer lugar fue para Daniel Espinoza de Pichincha con 104.90 puntos, el segundo para Juan Toledo también de Pichincha con 101.60 y el tercero para Henry de la Cruz con 95.50 unidades. En esta jornada, el primer lugar por equipos en damas fue para Guayas, con 241.48 puntos y los lugares posteriores fueron para Pichincha y Los Ríos. ¿Pero ese reto cumplido? Sí, cómo no. Muy contento. Gracias a la presidenta de la Federación Deportiva por todo el apoyo que nos ha dado nosotros. Y de parte de Mía, como entrenador, de parte de Rosendo Veldesoto, nuestro jefe técnico, Mariusi Yagual, nuestra presidenta de la asociación, los padres de familia y los atletas, muchas gracias a la presidenta de la Federación. Las competencias de gimnasia artística válidas por los Juegos Prejuveniles se desarrollan del 19 al 21 de agosto en la sede de Guayas, donde los deportistas de esta federación provincial buscan mantener su hegemonía a nivel nacional. Fede Guayas, 95 años formando campeón. Un niño joven deportista, la victoria y la verdad fue su edad. ¡A ganar!